Fue detenido el ladrón que la noche del sábado asaltara la tienda Esteren ubicada en la avenida 16 de septiembre frente a las macroplazas donde logró un botín de tres bocinas y dañando una de las puertas principales para lograr su objetivo. Luis Julián Valdés, agente del Ministerio Público, dio a conocer al momento de la entrevista que desconocían sobre la detención de la persona ya que hasta esos momentos no era puesto a disposición de la autoridad. Quienes aún no cuentan con la denuncia correspondiente por parte de los apoderados legales de la tienda. No, no, no se ha presentado el representante legal o apoderado legal de dicha empresa a formular su querella, sin embargo se ha iniciado la línea de investigación, se espera comparezcan ante esta representación social a presentar su querella, esto para reunir los requisitos de posibilidad en cuanto a estos hechos. ¿Ya se revisaron los videos para detectar la camioneta? Una vez que se dan aportados datos de prueba, los mismos se anexan a la carpeta, los cuales se llevan a cabo un análisis y de este análisis se pudiera derivar información que permita la identificación de los probables responsables. ¿Aún no han puesto a disposición a nadie? No tenemos a personas detenidas, como le informo este hecho es un hecho en el cual no hubo personas detenidas en flagrancia y lo cual se lleva a cabo una investigación con carpeta de investigación con personas sin detención y las cuales se estará solicitando mandamientos judiciales o citas ante un juzgado judicial. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.